Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana, con Nuria González. ¡Queremos informarte! Bueno, estamos de vuelta. Son 54 los minutos que pasan ya sobre las 8 de la mañana en esta jornada de martes. Y como decíamos, vamos a hablar con aquellos damnificados de lo que está ocurriendo en los muelles. Pues concretamente en el muelle de Puerto del Rosario fue el martes-miércoles de la semana pasada cuando el Tiempo Sur volvía a provocar un incidente al que estamos acostumbrados. Son dos las barcazas que ya se han hundido durante el último año, pero es cierto que suele ser un suceso que ocurre de forma habitual. El Tiempo Sur termina hundiendo las barcazas y los pantanares quedan seriamente afectados. Hoy tenemos con nosotros a Maximino Méndez y también a José Landa. Gracias por estar aquí a los dos. Hola, muchas gracias. Muy madrugadores, además, pero bueno, los pescadores, los marinos ya saben que no tienen problema en nada de esto. El pescado se coge temprano. Se coge temprano. No es mi caso, pero bueno. Bueno, Maxi, no es la primera vez que hablamos de estas circunstancias. Ustedes, como pescadores deportivos, ayer emitían un comunicado donde pedían, en este caso al ayuntamiento, al cabildo, a la autoridad portuaria, a todos los órganos competentes, cómo hemos podido volver a hablar otra vez de que esto siga sucediendo. Y el problema es que seguiremos hablando, porque no toman medidas para nada. En el puerto ya hay demasiados hundimientos, o sí, hundimientos porque no tiene otro nombre, ¿no? Que luego se recuperan los barcos, pero que nos cuesta un montón de dinero ponerlos otra vez en su estado natural o normal. Y esto es un problema que sucede por la mala infraestructura que tiene el puerto, que han hecho unos pantanales preciosos, una bahía deportiva, y que estamos contentos, pero que resulta que no tienen ningún abrigo del sur, cuando el viento sur en Puerto Rosario y en toda la isla nos da bastante guerra, no solo un día puntual al año, sino muchos días. Cada vez que hay tiempo de sur hay problemas, aparte de los raspones que se le hace a los barcos contra el Pantanal, se rompen los cabos, por ejemplo, hace un mes más o menos, hubo un tiempo sur también, y mi barco rompió dos cabos, y los cabos míos son gorditos, ¿eh? Imagínate los que romperían los demás, pero es que esta vez ya han sido hundimientos, que la gente ha perdido su embarcación. Nosotros somos pescadores deportivos y tenemos un barco por placer y por pescar. Echar una mano en casa, decían ustedes también, ¿no? Exactamente, sí, y cogemos algún pescado para subsistir. Y nos ayuda nuestra economía también en ese sentido, ¿no?, de que tenemos una despensa con pescado para poder alimentarnos. Pero es que ya esto se sale de madre. No podemos estar todos los años perdiendo dos o tres barcos, que todos los años, pero no es decir, bueno, este año sí, el año que viene no, todos los años, y no han hecho nada. En la infraestructura del muelle se les dijo, oiga, cuando hagan esta infraestructura, pónganle un trocito de Pantanal o de espigón hacia el norte, en el muelle de cruceros, un espigóncito de 20 metros, y eso deriva en que la mar sigue recta y no entra para adentro, le quita el rebufo de entrar para adentro y no entra hacia el muelle deportivo. Pero ahí, entre los prácticos y no sé quién se opuso, porque dice que le quitaba maniobrabilidad al muelle para los barcos, y nos han jodido. Es decir, la estrategia que ustedes proponen no es la que tenemos ahora mismo, que es nefasta por lo que estamos viendo con respecto a los resultados. ¿Han podido reunirse con los responsables del ayuntamiento después de este incidente? No, no, no hemos podido reunir con nadie. ¿Quién asume los costes del hundimiento de esta barcaza? Bueno, es que, por ejemplo, un barco, un barco de estos que se han hundido, cuesta sobre 6, 7 mil euros. Es el propio pescador el que tiene que asumir. Y es el propio pescador quien tiene que asumir todos los gastos, porque es que ni siquiera le echan una mano a decir, bueno, te pongo la grúa para que saques el barco. Nada, el dueño del barco tiene que asumir todos los gastos, claro. Y la economía no está tan bollante como para estar asumiendo costes de este tipo, porque, vale, recuperas el barco, pero después tienes que cambiarle toda la instalación, tienes que cambiarle el motor a ver si lo salva, que es jodido también, pero lo que es la instalación, pintarlo y todo, lo tienes que hacer nuevo. Aparte que ustedes tienen unos costes por tener ese barco ahí todos los meses. Es que pagamos mil... Mi barco que tiene 6 metros paga 1.200 euros anual. Anuales. Y no recibimos nada. La autoridad portuaria te dice, no, que utiliza tu seguro. Pero es que mi seguro no está para yo. Mi seguro está para si yo le doy un golpe a otro barco, mi seguro lo cubre, como el seguro de los coches. Si lo tengo bien asegurado y se me hunde, a lo mejor logro que me manden la protección para ayudarme, para remolcarlo para tierra, o para salvarme si es un caso de hundimiento o lo que sea, mi seguro me lo cobre. Pero lo que no me cobre mi seguro es el hundimiento, porque eso se entiende, que sobre todo cuando es problemas de un muelle, porque en este caso ha sido también problemas del muelle, que le ha dado golpe, se ha roto el finger, y el barco ha chocado contra los elementos rotos, y se ha hecho una vía de agua. Es que eso es un problema del muelle, eso lo tiene que asumir el muelle, y tiene que tener como mínimo su seguro de responsabilidad civil, como cualquier empresa que utilice una institución, por ejemplo como el ayuntamiento, que usted va por la calle y se rompe una pierna por un defecto de acera, y el seguro le cubre, le cubre, quiero decir. Sí. Y entonces... Pero claro, si se hunde una barca en un pantalón, esto no ocurre. Nada, nada, porque al contrario, nos dicen reclámele a su seguro, pero es que mi seguro no está para eso. En fin, un abandono total. Entonces nosotros lo que queremos es, primero, que se trate de poner un poco de seguridad al muelle. Seguridad en todos los aspectos. Los pantanales están mal hechos. Sí. Los fingers tienen las gomas al revés, me dijeron los montadores que lo hicieron, que le han puesto las gomas al revés. Y nadie ha pedido responsabilidad, y ahí están todavía. Y de hecho, mira, las boyas que tiene el finger, que están cogidas con un yerrito, un yerrito como el dedo mío de gordo, eso se han roto un montón. Y los barcos nuestros están manteniendo el finger. No el finger, no el finger que está manteniendo el barco. Bueno, vamos a ver imágenes para aquellos que se hayan perdido, quizá, hasta ahora, el vídeo que, desde luego, en Onda Fuerteventura se convirtió en algo impresionante. No sé de dónde ha llegado ni el volumen de visualizaciones, pero sí vamos a recordar qué es lo que ocurría en esa situación, en el muelle de Puerto del Rosario, y cómo, ante el asombro del resto de los pescadores, no podían hacer nada, más que grabar el hundimiento de su propio barco, que tiene que ser algo, pues, dolorosísimo. Ahí tenemos las imágenes de cómo ha podido llegar, pues, con respecto a esto que nos está contando Maxi, del finger, ¿no? De que es el barco el que sujeta el finger y no al revés, que es lo que debería, tal y como debería de estar. En otras ocasiones, Maxi, hemos visto que en esta misma infraestructura los barcos se han desatado, se han desanudado, porque el propio pantanal se ha roto. Sí, sí, sí. Se ha dado la vuelta, que ha sido algo que han denunciado incluso los propios mayores del mentidero, ex pescadores, muchos de ellos, ¿no? De decir, oye, que esto no tiene arreglo y no lo tiene ya desde hace muchísimos años, que no podemos esperar a que venga un tiempo sur. Yo creo que la ubicación del muelle es la que hay, y no vamos a entrar en discusión a ese tipo, pero sí es que tenía que haberse hecho un poquito de abrigo al muelle que hicieron, a la marina que hicieron para los barcos deportivos, que también están los profesionales, ¿sabes? Y fíjate tú, para poner un ejemplo, hasta antes se tiraba el agua por encima del muelle y llegó a hundir barcos porque se llenaron de agua por encima del muelle. O sea, que imagínate eso. Nosotros tenemos aquí, que es una reivindicación que no tendríamos que hacer nosotros, sino el propio ayuntamiento, que para eso es su municipio y que tiene competencias también en la autoridad portuaria, porque tanto ayuntamiento como cabildos tienen un miembro en la autoridad portuaria que tienen que velar por los intereses de cada uno de su municipio, entiendo yo. Ahí tienen, al lado de Playa Chica, tienen un precioso espacio ganado al mar, con dos escolleras hacia el sur, que solo tenían que haberle puesto un rompeolas por fuera y tienen una bahía preciosa. Hace que sea el micro, por favor, Maxi. Sí, preciosa. Sí. Y no la mierda que nos hicieron de muelle, que se han gastado un montón de perros y no sirve para nada. Y si no lo arreglan, pues se irá sin servir. Y ahora dice que van a ampliar el muelle del puerto en 400 metros, que en la misma situación vamos a quedar, o quizás peor, porque ahí va a ser como un barranco que entra para adentro y va a entrar con más fuerza, porque a lo mejor ahora entra para adentro y el muelle lo divide un poco para afuera y un poco para adentro, ¿no? Pero después va a ser todo para adentro. Si no le ponen un abrigo del sur, vamos a estar en las mismas otra vez, o peor. A mí es que me llama la atención, Maxi, que se hunda un barco del tipo que fuere y que nadie haya llamado para preguntar qué está ocurriendo, cómo les podemos echar una mano. Nada, nada, nadie. Nadie. A nosotros, ni a... Inclusive, la gente que se le hundió el barco fue a la delegación que tiene la autoridad portuaria en el muelle y le dijeron que se lo costearon de su propio seguro, del seguro del barco. Mire, costésele usted, porque no le ayudaron en nada. ¿Cuántos pescadores están reunidos en este colectivo, en Puerto del Rosario? En este colectivo ahora mismo tenemos una media de... entre afiliados, porque la gente no se quiere afiliar, que no tenemos cuota, y simpatizantes sobre 150. Es decir, que estamos hablando de un número importante de personas que salen a pescar muy habitualmente y que pagan impuestos. Y que pagamos impuestos. Sobre ello, impuestos. Y pagamos muelle, ¿eh? 1.200 euros para no tener ninguna garantía de nada. Y yo lo que digo es un triste seguro de responsabilidad civil para sufragar estos acontecimientos que pasan, que a veces es debido a la mala mar, pero otras veces también es debido a que se rompen por circunstancias de los pantanales. Pues ya ven cómo está la cosa con la pesca no profesional, con la pesca deportiva. Y alguien que está defendiendo siempre los derechos de la pesca deportiva y sobre todo las desigualdades con respecto a una ley sobre la que seguramente José Landa, buenos días de nuevo, nos puede ayudar a ver si se ha actualizado, si escucharon el grito unánime del sector en las calles de Fuerteventura en pleno confinamiento de llegados además de toda la isla portando kayaks, portando remos, portando cañas, portando de todo. Si definitivamente esto es una prueba más de que la pesca deportiva pues está un poco menospreciada. Pues hay un silencio. O sea, ellos ya mostraron sus intenciones, enseñaron las garras, son los que ahora mismo están manejando el cotarro, digámoslo de esa manera, son los que mandan, los que legislan. Nos dieron sus intenciones ya con el tema en la pandemia, con una de las primeras medidas fue prohibir la pesca. Y eso fue pues una cosa como muy sintomática. O sea, usted puede ir en barco, pero no puede llevar una caña a pescar, con lo cual se ve que con el tema de la pandemia no tenía nada que ver, sino que era un tema de ideología, como que, vamos a decir, privatiza en el mar. El sector profesional siguió pescando, o sea, para ellos no hubo un parón, en que para el sector recreativo sí hubo un parón. Entonces, bueno, pues se vio, digo, por dónde iban los intereses por parte de este gobierno. Luego sacaron este famoso borrador de ley que afectaba a la pesca recreativa, y que era muy restrictivo y que más afectaba a todas las modalidades, a la pesca submarina, a la pesca de kayak, a la pesca de embarcación, a todas las modalidades. Nos quitaban especies, había modalidades que prácticamente prohibían, nos daban todavía la zonificación, la mantenían, o sea, eso de prohibir pescar en unos sitios, a unos sí, y a otros no, sin ningún otro estudio. Y entonces, después de esa manifestación, bueno, han reculado, pero claro, no sabemos lo que están pergueñando en las oficinas. Y ese es el miedo que tenemos, porque claro, nosotros no se han vuelto a poner en contacto, oye, mira, ¿esto cómo lo podemos solucionar? No, silencio. Pero sin embargo, ellos siguen cobrando su sueldo, siguen indudablemente legislando y no sabemos qué es lo que van a sacar, por dónde será la siguiente sorpresa, porque no hay una vía de comunicación. Con lo cual, pues los planteamientos que teníamos, queremos un director general de pesca recreativa, que en estos casos, por ejemplo, serviría perfectamente para cualquier problema que tenga la pesca. Oye, mira, aquí tenemos un problema con el tema de las plantas. Tenemos a quién dirigirnos, no solamente a la autoridad portuaria, sino a alguien a nivel institucional que ya puede hablar con la autoridad portuaria, no un particular. Pero sin embargo, pues eso, pues tampoco, no hay nada. 100.000 licencias que no están representadas con todos los ingresos que suponen que... De ahí el agravo y comparativo que ustedes han denunciado siempre. Es un agravo y comparativo porque nosotros sufragamos nuestra actividad. Y sin embargo, no recibimos, más que las restricciones, vamos a decir, recibimos también las multas. O sea, es decir, aquí a nivel educativo, el famoso nivel, yo decía, hombre, aquí hay que enseñar a la gente, ya sabemos que hay malos hábitos por parte de algunos practicantes, bueno, pero estas cosas hay que enseñar ya en la escuela, hay que, como en los vídeos, mira, un pulpo o bando, pues el pulpo o bando hay que dejarlo. Yo no estoy defendiendo al pulpo, el pulpo hay que pescarlo, pero si está o bando, no hay que pescarlo. Pues bueno, pues este tipo de cosas hay que enseñar en las escuelas. Bueno, el pulpo o bando es esos vídeos de educación ambiental, hay que llamarlo así. Sí, intenta a veces. Con el Ticada Domingo, José Landa, pues vuelve a las redes de Onda Fuerteventura y nos ilustra sobre todo lo que se puede encontrar uno bajo el mar y cómo está, más o menos, la situación. Con respecto a la ley de pesca, significa que la consejería, la dirección general, no ha respondido a ninguna de las alegaciones que ustedes habían presentado. No tenemos constancia de ello. No. Creo que hubo algunos contactos. La estrategia es sencilla. De repente, bueno, pues divide y vencerás. Yo sé que se pusieron en contacto, por ejemplo, con el sector del Calla, que estaba, vamos, completamente perjudicado y, bueno, pues en vez de hablar con el colectivo en general, empiezan a dividir. Oye, pues vamos a hablar con los de Calla, vamos a hablar con los de Calla, vamos a hablar. Y entonces empieza el dividir. No, como vosotros tranquilos, que esto no se va a hacer. ¿Para qué? Para desactivar a un grupo. Y vamos, ir restando, ir restando y ya sabemos cómo somos, cada uno mira lo suyo. Oye, mira, me aceleran la barra. Pues mira, si no va a la de enfrente, pero la mía está limpia, que es lo que le importa a mí, ¿no? Y bueno, pues consiguen que yo pues no me suma a la manifestación. Entonces ha habido algunos contactos puntuales, pero en realidad no ha habido una contestación a todas las alegaciones que hemos presentado. No, no existen. Y bueno, y estamos pendientes de que salga la ley, pues bueno, pues para, porque tienen que contestar. Si la ley no cumple con las alegaciones, la tienen que justificar. ¿Qué interés puede tener el director general en que esto no salga? Señores, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero bueno, es que el silencio asombra, ¿no? Cuando además tienes a un sector que no está yendo contra la pesca profesional en ningún modo, no está pidiendo ningún tipo de ventaja comparativa, sino que lo que está diciendo es que estamos aquí, pagamos impuestos, tenemos un censo muy importante. Yo más creo que sea desconocimiento, desconocimiento de lo que es el sector de la pesca deportiva, el sector de la pesca profesional de tradicionalmente de toda la vida está más encausado porque ha sido una lucha que han tenido constante y en el tiempo. Nosotros hemos empezado a reivindicarnos cuando nos han empezado a dar palos que ha sido ahora. Y entonces ahí ya estamos nosotros en la activación también y sé que nos van a tener en cuenta y nos tienen en cuenta porque somos un grupo numeroso. No solo 100.000 licencias que hay en Canarias de pesca recreativa, sino todas las familias que ese colectivo lleva detrás. O sea, que somos un grupo bastante numeroso y los números, ellos le tienen miedo a los números. Los políticos le tienen miedo a los números, pero los números de los votos. Entonces, ahí sí que se ha notado, han tenido en cuenta que o que metieron la pata o que algo ha pasado. Estamos hablando de los criterios de las restricciones y de las zonas protegidas, que es algo que ustedes han comentado en alguna ocasión que querían saber cuál había sido la fundamentación de esas zonas protegidas cuando además ustedes están practicando bueno, pues precisamente muchas veces el cuidado del mar y la denuncia sobre muchas de las malas artes. Sobre esa argumentación de esas zonas protegidas, tampoco hay respuesta. No, respuesta es el silencio, como dice José, el silencio y no se han pronunciado. Es verdad, los más beneficiados que han sido el CAE que ya han dicho claramente, oye, que no se puede prohibir a ese colectivo sí que tiene garantizado por lo menos la supervivencia. En los demás sentidos, en ningún sentido se han dirigido a nosotros para decir, oye, que vamos a poner esto o vamos a quitar. ¿Qué pasa? Que aquí se han hecho unas predicciones sobre todo cuando el boom del petróleo y han dicho, no, ¿de qué forma vamos a proteger el petróleo? Pues, hacer un leak que hicieron ahí para, de ese modo, decir que van a proteger la pesca, vamos a parar lo del petróleo. Y entonces, ahora se han visto que lo del petróleo no funcionó, que era una tontería y resulta, pero Europa le está diciendo a España, oiga, que usted hizo una propuesta y tiene que cumplirla, los plazos se han ido y ese es el problema que creo yo que tiene el sector de la pesca ahora mismo en ese sentido. Tienen que hacer, usted propuso un leak aquí y no ha hecho nada, tiene que definirlo, tiene que marcarlo. ¿De qué fecha estamos hablando, José? Uy, lo del leak ya hace ya un... Vamos, desde el petróleo, cuando fue el petróleo pues hay la defensa que tuvo en ese momento la ocurrencia, porque para mí fue una ocurrencia por parte de Mario Cabrera, el presidente del Cabildo, fue declarar el leak de Indemar, es que es lo que se llama, me suena así, y que cogía, vamos, desde el campo de tiro, que se dice rápido, que también, pues, como él se ha tenido ese enfrentamiento con los militares y el campo de tiro y tal y cual, pues digo, pues mira, lo meto allá por si acaso desde el campo de tiro y da la vuelta a toda la isla y llega hasta el islote de Alegranza. ¿Y qué implica? Y implica, pues bueno, que es un lugar de interés comunitario que luego se convierte en zona especial de conservación, entonces claro, que tienes que dotarlo de una serie de normas de conservación. Y claro, y lo primero que siempre se les ocurre, digo, ver, pues aquí está la pesca deportiva, la pesca recreativa, la pesca de autoconsumo, pues somos, estos van allí a divertirse, pues a estos les vamos a empezar a cortar y ese es el problema, ¿no? Igualmente, cuando estás hablando de protecciones, no han quitado ninguna de las zonas prohibidas que tenemos, que es exclusivamente con el tema de la pesca submarina y es el objeto de nuestra reivindicación, el poder pescar donde pescan los demás, con las mismas restricciones, no queremos otra cosa, pero queremos pescar donde pescan los demás, pero con justificación para decir que yo no puedo pescar y él sí, podiendo pescar además, como pescamos de una forma muy selectiva, que sabemos lo que pescamos, que vemos antes, pero es que además ahora están creando lo que están llamando pomposamente y con muchísima jeta reservas de interés pescario y llaman reservas y reservas de interés pescario son unos lugares que prohíben pescar a casi todo el mundo menos a los pescadores profesionales, o sea, que es un coto de pesca, o sea, que de gente dejan pescar a los pescadores profesionales y me parece muy bien que pesquen, ahora bien, la ley tiene que ser igual, pero si quiere usted hacer una reserva, un sitio donde el pescado esté tranquilo, donde se pueda reproducir, donde no se le castigue de ninguna manera, de ninguno de los artes, pues haga usted una reserva integral y déjese de tonterías y no cree un coto donde justamente pueden pescar los que más pescan, los que tienen los artes de pesca más eficientes que no podemos emplear los demás, o sea, una pesca que se puede hacer con artes de maille, con redes, con talangres, con nasas, que pescan las 24 horas, una nasa, es un... tú la tiras al agua y está pescando un mes y tú vas luego a recogerla, no hombre, eso no es una reserva, eso es un coto de pesca, nosotros queremos que haya reservas, pero reservas integrales donde de verdad el pescado esté tranquilo y que las hagan, pues bueno, ajustadas a las necesidades de la fauna, indudablemente, y las necesidades de la población, o sea, eso tiene... ¿Quién ha autorizado estas reservas, José Landa? Perdón. ¿Quién ha autorizado estas reservas? Como estas reservas están creando, no, no, se están creando a nivel español, o sea, a nivel de la... O sea, existen en otros... Exactamente, sí, ministerio, y luego, indudablemente, también tendrá su competencia en Canarias, porque claro, aquí como tenemos aguas interiores y aguas exteriores, cada uno tiene su régimen competencial y unas mandan Madrid y otras mandan Canarias, y aquí también hay reservas que están en... la del hierro, bueno, que es un tema del gobierno canario, pero son reservas de interés pesquero, la de ANAGA, que es una reserva que está promocionada en el gobierno de Canarias y es una reserva de interés pesquero, donde incluso quieren que pesquen con NASAs, o sea, de repente nos dicen a los demás, ustedes no pueden pescar y ustedes, mira, hasta la NASA, porque la NASA según de qué manera puede ser sostenible, hombre, por favor. Ya. Bueno, pues, medidas que siguen favoreciendo al pescador profesional, al fin y al cabo. Quería preguntarles, por último, ¿cuál ha sido el apoyo o no de los representantes políticos de Fuerteventura en todas estas alegaciones y reivindicaciones? Bueno, pues, algunos partidos han interesado. Teniendo en cuenta lo que acabamos de denunciar del Pantanal del Muello de Puerto del Rosario. Algunos partidos se han puesto en contacto con nosotros y nos han prestado su ayuda, algunos de los que están gobernando ahora también, pero en general todos vienen a llorar, a llorar, a decir, oye, que lo siento, que tal, pero ahora, al fin de toda esta historia, estamos en la misma situación. Nadie, todos apoyan, pero nadie hace nada. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que las cosas tendrán que cambiar un poquito y los que están gobernándose tendrán que mojar más. Por ejemplo, el ayuntamiento tiene un representante en la autoridad portuaria que cobra por ir. Cabildo tiene otro que también cobra por ir. y yo creo, yo a eso les he pedido colaboración en la misma carta que les he enviado a ustedes, la nota de prensa que les he enviado a ustedes, también se la he enviado a ellos, para que nos tengan en consideración por lo que somos y por lo que representamos y por la tradición que siempre ha tenido la pesca, sobre todo, en la isla de Fuerteventura, que nos da ahora, que es de muchos años y además reconocida por mucha gente y que incluso el turismo viene a Fuerteventura a hacer pesca deportiva porque profesionales no pueden hacer, pero viene mucho turismo de pesca a Fuerteventura para mirar los fondos, para pescar, hay muchos charter en Fuerteventura que se dedican a la pesca submarina que también es medio de vida, o sea que somos un colectivo bastante grande. Bueno, y que vuelve el Open de Pesca Gran Tarajal, supongo que lo habrá oído en el seno de Fitur, pero sí, después de dos años sin poder celebrarse a cuenta de la pandemia, el Ayuntamiento de Tuineje anunciaba que vuelve el Festival Arena Negra y además el Open de Pesca, algo que puso muy contento al propietario de CICAR, Roberto Cabrera, que saben que es alguien que participa también habitualmente y que felicitaba al Ayuntamiento de Tuineje por una actividad que evidentemente se hace en barcos individuales y barcos privados y que en principio no tendría por qué chocar contra la COVID, ¿no? Igual que el Memorial Silvestre León cuando se desarrolló se hizo sin mayores consecuencias. Y hay que recordar que todos esos eventos que se hacen en Fuerteventura son para la pesca deportiva, o sea, que nosotros respetamos al colectivo de pesca profesional porque, por tradición y porque encima somos familia de familia y hemos convivido, sobre todo en Fuerteventura, hemos convivido toda la vida sin tener ningún problema. Nosotros no tenemos competencia con la pesca deportiva, llegamos al muelle, vemos las capturas que hacen ellos y ellos ven las capturas que hacemos nosotros, vivimos en paz y armonía y no hay ningún problema. El problema es lo que otras personas o otros colectivos quieren imponer para perjudicar a uno y beneficiar a otro. José Landa, ¿algo más que añadir? Bueno, pues sí, voy a dar una coletilla, una coletilla para centrar un poquitín en el tema. Sí. Nosotros, nos llaman, ustedes son pesca recreativa, ustedes van a recrearse, como dice Fernando Gutiérrez. Digo, pero yo digo, no, la pesca de autoconsumo, ¿qué es lo que hacemos? Porque es pesca de autoconsumo, vamos, nos disfrutamos, nos gusta ir a pescar, pero al fin y al cabo el objeto de la pesca digo, y lo voto, no, no, lo pesco y me lo llevo a casa para comer. Es lo que ha hecho el hombre desde que está en el planeta, el hombre desde que está en el planeta pescaba para consumir, para subsistir y somos los continuadores de esa tradición. Vamos, porque nos gusta, no, es que yo si no fuera a pescar, vamos, muero, muero de inanición. Hay casos en que van a pescar porque de esa manera consiguen el pescado para llevar a casa y de hecho en la mitad del planeta sigue siendo así, van a pescar lo que se comen, pero aquí estamos, a Dios gracias, en el mundo desarrollado y somos, vamos a decir, los continuadores de esa tradición del autoconsumo. Y eso hay que mirarlo en esa perspectiva. ¿Qué pasa? Luego sí, luego se fue creando, ya se fue profesionalizando, pero no se fue quitando lo otro. Y de hecho aquí, pues siempre hemos ido, bueno, por lapas, hemos ido por criadas, a los productos que nos da la naturaleza. Y entonces somos los continuadores de esa tradición que además generamos un montón de economía que pagamos nuestras tasas, que gastamos nuestro dinero en las tiendas, en las marinas, en los barcos, en el equipamiento, en las vacaciones. Y eso es una cosa que hay que mirarla. Y de repente, pues la quieren quitar de un plato y además nos quieren decir, ustedes van a recrearse. Lo suyo es un divertimento, hombre, no puede ser. ¿El mar para los profesionales? No, no, no el mar. Sí, claro que para los profesionales, porque hay mucha gente que no pesca y hay que sacar de una forma sostenible. No sirve todo. De una forma sostenible hay que sacar el pescado para el consumo local. También el tema del consumo local, dice, bueno, aquí es donde va gran parte del atún que se pesca. ¿Se queda en Fuerteventura para que comamos todo? ¿Nos regalan a cada uno un pedazo de atún? No, se vende al mejor postor y de repente termina en Japón. O sea, que es un negocio más. O sea, seamos como es lo que es. Lo único que la palabra pesca siempre ha tenido como un buen predicamento desde que eran los apóstoles pescadores de almas y siempre ha tenido ese buen predicamento. Yo no me meto con la pesca profesional siempre cuando sea sostenible. A mí un pescador que crea malas artes a mí es tan furtivo como si yo voy a pescar de una forma también que no es legal. Es otro furtivo que encima puede hacer más daño porque emplea artes mucho más eficientes. Entonces, ese tema de ponerle nuestra importancia tradicional es importante. Somos pescadores de al consumo y no es un invento de ahora. Es un invento que viene desde los tiempos de los tiempos y somos los continuadores. Y estamos ejerciendo nuestro derecho a poder ir a pescar nuestro pescado en un mar público y pescarlo de una forma sostenible y acorde a la ley. Queremos que la ley sea justa. Aparte, que ustedes jamás han puesto en duda el número de piezas que podían pescar o incluso los costes que supone para esta actividad recreativa. Eso es un tema que podríamos entrar en un debate también. Porque es muy diferente la gente que va a pescar una vez al mes y que cada uno quiere rentabilizar ese día, quiere sacar... Bueno, quiere ir a la nevera. ¿Por qué? Porque ya tiene pescado para todo el mes. Que el caso mío, que soy jubilado, que tengo muchos días para ir y yo a la vez que con poco... Es más, yo si pesco mucho digo que al día siguiente ¿a qué voy a pescar? Claro. O sea, yo tengo, pues como digo yo, el gatillo duro. ¿Por qué? Porque como voy mucho pues busco una pieza especial, una pieza de capricho y generalmente pues gran parte de las oportunidades las dejo pasar. ¿Por qué? Porque voy mucho. A ver, si yo fuera una vez en el mes ese día si puedo coger tres pulporros cojo. ¿Por qué? Porque se congelan, se guardan, si no tienes una madre quieres coger lo máximo. Entonces me dicen cinco kilos, hombre, es que esto es poco para una persona que va una vez al mes cinco kilos es poco. Cinco kilos se los come una semana. En una semana no. En dos días se los ha comido una familia. De acuerdo, pero es difícil de controlar. Entonces todo es un tema como muy, se ha puesto cinco kilos y no estamos ahora mismo hablando de eso. Lo que sí hablamos es de que no queremos que nos restrinjan más, no queremos que nos prohíban zonas, queremos reservas integrales y no cotos de pesca, toda una serie de... Bueno, siempre interesante José Landa, Maxi Méndez, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por contarnos. Vamos a ver si llega donde tiene que llegar y ya no me refiero ni siquiera al director general de pesca del gobierno de Canarias al que hemos echado de menos en muchos de los debates que se iniciaban allá por el 2019 cuando estos colectivos relacionados con la pesca recreativa y con la pesca submarina empezaban a denunciar todo lo que estaba ocurriendo. De momento, desde el 2019 no hemos recibido tampoco ninguna respuesta, pero vamos a ver si los pantalanes, si los muelles, en este caso de Puerto del Rosario, si recibe algún tipo de contestación y de medida. Gracias a los dos por estar aquí. Esa es una coletilla que se me ha quedado en el tintero. Muy rápidamente. En Canarias, según nuestra experiencia, tenemos 52 directores generales y sin embargo no hay ninguno para la pesca recreativa que tiene 100.000 licencias que genera 700.000 euros en ingresos directos para las arcas del gobierno de Canarias. Bueno, y si no es un director general que el propio director general se ocupe también tenemos nuestro representante. Creo que es un colectivo suficientemente importante para estar representado. Bueno, hay siete diputados, majoreros en el Parlamento de Canarias. Bueno, también. Para ellos va el mensaje. Exactamente, para todos ellos. Bueno, que nos vamos de la pesca submarina a las fiestas de la Candelaria que comienzan en La Oliva, en el pueblo de La Oliva este jueves y hoy vamos a hablar sobre ese parque de atracciones que Sara Estevez junto con la empresa Producciones y Eventos de Canarias va a poner en marcha a partir de este jueves. De hecho, hoy visitaremos cómo se está montando la primera montaña rusa de Fuerteventura y otra serie de atracciones. Nos lo cuentan los protagonistas en unos minutos. No se vayan.